Bien, tengo por aquí la presencia gratísima del que todo el mundo ya reconoce como el Google de los deportes en especial, del béisbol mundial. Es un joven, ¿verdad? Es joven, se ve viejo pero es joven, se ve viejo pero es joven, un muchacho todavía. Tú ves que no me dejan darle nada. Héctor Gómez. Saludos Carlos, un placer estar aquí y debo decirte que ya hasta a mí mismo me pesa cada vez que voy a dar un ejemplo como joven, las canas me delatan. Por más que trate de abrazar la juventud per se, como que hay un contraste entre lo que es lo que proyecto y lo que yo puedo estar tipificando. Tú eres una canas, digamos, adelantada, anticipada. Gracias, gracias. Cuando a mí me salgan canas, porque ustedes con la edad tendrían que salirme canas. ¿Cuál es tu magia? Cuando a mí me salgan canas, yo me las voy a dejar. ¿Cuál es tu magia? Que te veo siempre ese pelo tan negro y esa piel tan lozana. ¿Cuál es tu magia? Este es un tipo vulgar. Lo más grande es invitar al barrio, porque ese es el barrio. Esa es la alimentación. Ah, la alimentación. Mi pigmentación, tú ves que me da una pigmentación. Ah, y la piel lozana. Claro. La buena vida, ¿no? Sí, sí, sí. La buena vida. ¿Y si tuviera que teñirme, qué? ¿Las mujeres no se teñen? Sí, claro. ¿Las mujeres no teñen los dos y tres veces al día? ¿Nunca has intentado teñirte? He tratado de ver si me tío. No, no. Ahora, la envidia te va a matar. ¡Ay, ay, ay! Tú sabes, Carlos, que en esta semana, y creo que hay un videíto por ahí, antes de iniciar con los temas de la vida. No, no, espérate antes de que tú digas. Pero me sentí muy bien con el cariño que te tiene la gente. Sí, pero déjenme decirte esto. Déjenme decirte esto. Bueno, ¿sabes que yo tengo capacidades para visualizar el futuro, no? Yo siempre dije que Lebrón se iba a derrumbar. Sí. Pero estos cronistas no hablan de eso. Ay, papá. Ahora Lebrón lo hace portado en el olvido. Dije que a Paquiao Lebrón le iba a encontrar a Lebrón, una paliza. Así fue. Y la última vez le dieron una paliza a Paquiao. Yo lo vi perder nueve de los doce asaltos. ¿Eh? Él lo perdió todo. Sí, bueno. Él no encontró a ese joven. Y que no es tan joven tampoco. ¿Y dónde salió ese tipo? ¿Fue una chata que estaba ahí guardada, que le guardaron? No, él es bueno, es bueno. Ese cubano es muy bueno. ¿El cubano? Yo entiendo que él debe ya anunciar su retiro. Porque fue campeón el cubano ese. Sí, sí. Debe anunciar ya formalmente su retiro, por cierto. Pues tú tienes que mandar la vida ajena. No, no, no. Lo que pasa es que hay un video que su esposa colgó en las redes dándole como una sopita a Paquiao. Y eso parte. Para los que no conocen a Paquiao, esta es que va. Mari Paquiao. Ahí está. Ese es Mari Paquiao. La última vez le dieron esa paliza. Bueno, fue esta semana, a principios del fin de semana pasado. Por cierto, Carlos, hablando de boxeo, una noticia calientita, breaking news. Y es que la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, eliminó lo que es la condición de campeón interino. Y por extensión, ya los dos dominicanos únicos que tenemos campeón, ya como tal, no son campeón. O sea, ni siquiera interino. Ya, ya lo eliminó. Eso, yo me río por la forma que tú. Eso es una pena porque así le quita la cotización. Sí, tanto a Eric Minipagma Rosa como también al otro boxeador que es el mescaper nombre de los dos campeones. Lamentablemente ya no, estamos acéfalo. Eso de Paquiao, para cerrar, es el mismo caso de Lebron. Sí. Gente que no entiende que con los años hay determinados deportes que hay que ir dejando. Es así. ¿Verdad? Es difícil el retiro, Carlos. Porque los rendimientos van bajando. Eso es así. De hecho, hicieron una encuesta, Carlos, entre algunos gerentes generales y dueños de equipo, que de forma anónima, o sea, dieron su opinión sobre quién es el mejor jugador en la actualidad. Y los premios se los dividieron entre Giannis Antetokounmpo y el otro jugador, Kevin Durán, entre ellos dos. Y Lebron no recibió un solo voto, no recibió voto. Pues no, era de la época. Sí. Era de la época, ya eso era su tiempo. Era su tiempo. Exacto. Yo, tú sabes, yo siempre confío en Antetokounmpo. Te he dicho, no ganó el año pasado porque se metió en miedo. Es así, es así. Pero ahora es el valentón y ganó. Así mismo. Bueno, tú sabes, Carlos, que en esta semana se convirtió en tendencia en Twitter. Tú sabes que se usa mucho el famoso hashtag que le ponen el signo de número. ¿Qué es lo que hashtag? El hashtag, hashtag, que es el signo de número, cualquier frase. Tú le pones, le antecede. Entonces, cuando tú le das un clic a ese hashtag, tú ves todas las informaciones que tienen que ver específicamente con ese tema. Me explica. Todo lo que se ha publicado. Que tiene ese hashtag. Eso es una condición. ¿Tú ves hashtag que no tienen nada? No, lo que pasa es que los hashtags como tal tienen todo el signo de número antes de la frase. Tú le das un clic, te sale todo, todos los relativos a ese tema. Entonces, se hizo un hashtag. Y un hashtag que tenga, que tenga Benny. Benny, tú te imaginas. ¿Qué carajo de cosas va a tener? Aroba todos somos Benny. ¿Tú te imaginas? Benny, tú te imaginas. Entonces, este hashtag que lo creó el colega, amigo José Luis Montilla, titulado Sammy Sosa a Wrigley. O sea, en alusión a Wrigley Field, que es el estadio de los Cubs de Chicago. Se hizo tendencia número uno. Y entonces, tú sabes que aprovechamos la plataforma de nuestra cuenta de Twitter. Eso lo escalamos, lo pusimos en inglés. Y ya algunos medios como NBC Sports, Bleacher Report y New York Times se han hecho eco de eso. ¿Qué pasa con Sammy Sosa? ¿Por qué esa bola negra, por decirlo así, usando algún término que ustedes puedan fácilmente aquilatar en su justa dimensión, de no invitarlo a nada, ni al lanzamiento de la primera bola, ni a cualquier tipo de actividad de firma autógrafo? O sea, alguien que como Sammy Sosa, Carlos, ese que ustedes ven ahí, ese Sammy Sosa. Ese Sammy Sosa. Ese Sammy Sosa, sí. Ese Sammy Sosa. Cuidado. Este está viendo. ¿No es que está muy lejos la cosa? Ah, bueno, pues ese Sammy Sosa. ¿Cómo se explica? Además, ese es bien bajo. Carlos, que alguien que, por cierto, muy pronto va a estar aquí en este espacio. Me dijo que lo puedo decir. Ah, sí, yo lo invité. Sí, sí, va a estar aquí. ¿Cómo se explica que cuando el béisbol estaba en capa caída, en baja, en los niveles más bajos de rating, alguien que, tanto él como Matt McGuire, levantaron el béisbol como el ave Fénix, tenga ese rechazo? Si bien es cierto que, por un lado, algunos pueden argumentar que quizás Sammy, la posición que adoptó posterior a su objetivo no fue la mejor, que no se dejó ver. Sin embargo, Sammy nunca se le demostró que usó esteroides, Carlos. No, nunca usó eso. Está el elemento del bate con corcho, que ciertamente le sucedió y luego MLB revisó 75 bates y todos, ninguno tenían corcho. Él dijo que los usaba en las prácticas para montar un espectáculo, que los fanáticos pudieran estar feliz viendo esos palos enormes. Entonces, si no se le demostró que usó esteroides y MLB luego revisó 75 bates, ¿por qué tener esa negativa? Un hombre que en su noveno año, Carlos, en las votaciones apenas sacó un 17%, ¿cómo se explica eso, Carlos? Envidia de clocronistas. No son los clocronistas que votan. La asociación escrita del béisbol de Norteamérica. Envidiosos e ignorantes. Ahí tienen también a Mar Maguay y a Barribón. Esa gente hicieron hazaña con Sammy Sosa, Barribón y Mar Maguay, que jamás el béisbol la tendrá de nuevo. Así mismo. Ni la tuvo antes, ni la vas a tener, es lo que resta de vida del béisbol. Así es. ¿Pueden entender eso? Totalmente. Esos clocronistas, ignorantes, envidiosos, no quieren reconocer eso. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a la pausa. Dice yo. Volvamos de breve.